El vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad reveló reuniones informales con miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Este sería un primer paso de acciones entre importantes grupos de oposición. Hay conversaciones indirectas con la UNAP, ¿verdad? Han habido conversaciones indirectas con el PRD. Entendemos que el PRD no ha estado listo por cuanto ha estado en un proceso interno. Bueno, recientemente presentaron su precandidato a la presidencia. Y respecto a la UNAP, pues hay acercamiento con la UNAP y tengo entendido que ellos se están preparando ya con una comisión para ese acercamiento. De manera que vamos avanzando. Todos quisiéramos que las cosas se dieran muy rápido. Nosotros tenemos, por el lado de la Alianza Ciudadana, tenemos una agenda abierta totalmente. Hay diferentes puntos, ¿verdad? Hay temas de candidatura, temas de reformas electorales, temas de los procedimientos administrativos que debería detenerse en un sistema electoral libre, transparente sobre las elecciones. De manera que nuestra agenda es abierta. Más bien dependería de ellos si quieren abordar otro tema. Lo que nosotros consideramos es que no deberíamos de abordar el tema de selección de candidatos a diputados, por ejemplo. Yo creo que ese es un tema para verlo más adelante. Pero el tema, por ejemplo, de la selección de candidatos únicos era un tema que perfectamente podríamos estar abierto a discutir. Igual el tema de la plataforma electoral que debería detener la oposición. Y en eso recordemos que nosotros desde el lado de Ciudadanos por la Libertad hemos sido muy claros, sin que nadie nos pidiera, sin que nadie nos exigiera. Nosotros muy anticipadamente dijimos que este partido no iba a proponer candidatos de su partido. Y eso lo estamos manteniendo. Todos los precandidatos que están saliendo ahí, no hay ninguno que sea de Ciudadanos por la Libertad. En tanto, Jesús Tefel confirmó los encuentros, pero aclaró que han sido miembros de la coalición nacional quienes han tenido contacto con Alianza Ciudadana. Bueno, primero que todo, han sido acercamientos informales, no institucionales, y no han sido entre la Alianza Ciudadana y la Unidad Nacional, sino que han sido entre miembros de la Alianza Ciudadana y miembros de la coalición, ¿verdad? Esto ha acercamiento para ir viendo las perspectivas de poder tener ese tan ansiado diálogo entre los dos bloques de oposición a los que tanto la ciudadanía ha demandado, como nosotros en la coalición nacional a través de todas nuestras cartas y comunicados, ¿verdad? Siendo llamados a la Unidad. Entonces lo vemos como un buen paso de hacer y esperamos que rinda los productos que todos sabemos que se necesitan ahorita. Una buena noticia. Obviamente, como te digo, es un primer paso. Hay que ver cómo viene el segundo, el tercero, el cuarto paso. Nosotros vamos a mantenernos, como hemos sido reiterativos, con una apertura total al diálogo, con una apertura total a acercar posiciones, a ver de qué manera podemos juntar los esfuerzos entre todos los bloques de oposición. Marcos Medina, Noticias 12.